El resultado histórico, no solamente para la Presidencia de la República, sino las gubernaturas, la jefatura de gobierno, los resultados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las presidencias municipales. El reconocimiento, evidentemente, de este gran movimiento al que pertenecemos y que tuvo este resultado histórico. Hablamos también, él, siempre, como lo dicen las mañaneras, y me lo ha dicho muchas veces y ahora también, la importancia de siempre estar cerca de nuestro pueblo, del pueblo de México, de lo que eso significa en la campaña, en el resultado de la elección y en el futuro del país. Hablamos también de la transición, les adelanto, yo voy a nombrar mi gabinete la próxima semana y a partir de ahí, del nombramiento del gabinete, ya iniciaría el proceso formal de transición. Me hizo la invitación para ir a algunos lugares y quedamos pues de revisarlo para poder acompañarlo a las distintas giras, para ver obras y otras acciones de gobierno.